Voy a enseñaros cómo ahorrar mucho dinero al comprar desde videojuegos, tecnología, cosas para la casa, juguetes, cualquier cosa. La primera página es para ahorrar en juegos de PC. Se llama En español significa algo como hay alguna oferta por ahí y vaya si las hay. Esta página contiene todos los videojuegos que tiene Steam. Está asociada a la misma plataforma. Steam, por si no lo sabe alguien todavía, es la plataforma principal de juego en ordenador. Así que hay juegos para aburrir. Voy a buscar por ejemplo un juego que pueda así entretenerme, este mismo, War Rally Champion. Aquí te aparece toda la información importante. Cuando alguien va a comprar un videojuego supongo que se habrá informado antes de si le gusta, así que no voy a hacer mucho hincapié en estas opciones. Me va a centrar en lo importante que es el precio. Aquí te aparece el precio actual, el precio más bajo que ha tenido el juego y el precio en tiendas, precio normal. Este juego, el precio más bajo que ha tenido es 4.20 en esta tienda. Pero claro, estos son precios que ya han pasado, no precios a los que los podemos comprar ahora. El precio al que lo podemos comprar ahora es este. En este caso 5.99 sería el precio actual en Steam y el precio más bajo 4.20. No hay mucha diferencia, así que si lo compramos ahora no estaríamos haciendo mala compra. Pero si queremos comprarlo al mejor precio, que es de lo que se trata, tenemos que pulsar aquí, esperar a un mejor precio. Aquí nos da la opción de decir el precio al que queremos comprarlo. Si la última oferta ha sido a 5.66 y el mínimo precio ha sido 3.88, para mi un muy buen precio, por ejemplo, sería un precio de 4€. 4€ o inferior. Si está a esos precios, te avisará. También te da la opción de que te avises solo si el juego se puede activar en Steam. En mi caso me interesa que se active ahí para tenerlos todos en una biblioteca. Si no te importa, desactivas esta opción, la activas, lo que tú prefieras. El DRM es la antipiratería que tienen los juegos. La puedes activar o desactivar. Cuando ya has configurado todos los datos, solo tienes que darle a añadir a la lista de espera. Le das aquí y esta página te avisará a tu correo que previamente has puesto al registrarte cuando este precio se alcance. 4€ o inferior, o el precio que tú hayas puesto. Así compraremos los juegos de ordenador a muy buen precio. La siguiente página es para ahorrar en videojuegos de consola. Es Jambalú, la que antes era Juegosalmejorprecio.com Esta página, como pone aquí, encuentra el mejor precio en más de 20 tiendas internacionales. Internacionales significa que no solo es en tu país, sino en otros también. Y esto tiene unos inconvenientes, que no siempre suceden. Pero por ejemplo, buscamos el videojuego que ha bajado de precio aquí. Por ejemplo este, Metal Gear 5. Un buen juego. Y lo que tenemos que mirar es si este juego tiene los textos en castellano y el audio en inglés. Al igual que la versión española. Por eso sale aquí el tick. Si sale interrogante, es que no se sabe. Pero normalmente los que tienen más ofertas son estas. Una vez sabemos que el juego en la versión de Asia y en la versión de Palook es igual que la versión española. Podemos ir a comprar ese juego allí. Lo único que se diferencia es que la carcasa del videojuego, la caja, vendrá en inglés. Aunque eso no nos afecta demasiado. Solo veremos por detrás que viene en inglés, que viene en chino o que viene de la región que hemos comprado. Pero el juego en sí será exactamente igual al ponerlo que el que hayas comprado en España. Al igual que la anterior web, puedes crearte una alerta de precios que te avise al correo cuando llegue al precio que tú deseas. Este es un juego que actualmente puede costar unos 60 euros. Aquí podemos ver en los mejores precios que si lo compramos en la versión Palook, que sería igual que la versión española, el disco, no la carátula. Ahora conseguiríamos un precio de 31,81, que es casi la mitad. Este precio nos viene con los gastos de envío ya incluidos. Pulsamos y vamos a la tienda. Aquí aparece a 27,31, así que hasta los 31,81 es lo que se nos llevará en gastos de envío. Lo podemos ver al hacer la compra. El envío económico son 4,99 dólares o 4,54 euros. Hacemos la compra y obtenemos el juego a la mitad de precio que en una tienda de nuestro país. Ahora os hablaré de cómo ahorrar en una página conocida por prácticamente todo el mundo, Amazon. Esta tienda dispone de un montón de cosas, libros, cine, electrónica, podéis ver aquí las categorías de todo lo que tiene. Para ahorrar en esta web haremos lo mismo que en las otras anteriores y lo mismo que en todas. Esperar a que el precio esté en su mejor momento. Comprar siempre al mejor precio. Para ello usaremos esta otra web, Camel, Camel, Camel. Y su uso es muy sencillo. Tenemos que buscar, por ejemplo, el producto que nos interesa comprar. Voy a usar cualquiera, este mismo. Pues para comprarlo al mejor precio lo que hacemos es copiar el enlace del navegador y lo pegamos en la página web. Y aquí podemos ver que el precio actual vendido por Amazon son 22 euros. Pero también nos dice el histórico de precios que ha tenido el artículo. Su menor precio ha sido 19,20 euros. Aquí sale. Pero podemos ver el precio que ha tenido vendido por otras personas que venden en Amazon con su tienda. Y estas han vendido el producto desde 6,21 euros. De todas maneras, las tiendas externas Amazon no nos dan la total garantía del que el producto sea original. Una vez que hemos visto el histórico de precios, podemos decidir a qué precio nos gustaría comprarlo. Un precio realista. Si queremos esperar a que vuelva a venderse a 7 euros, quizás tengamos que esperar demasiado tiempo. Un precio decente sería por aquí, por ejemplo. Menos de 10 euros. Así que lo que tenemos que hacer una vez decidimos qué precio queremos que nos avise, es ponerlo aquí. Vendido por terceros, 9 euros. Ponemos nuestro correo y le damos a iniciar seguimiento. También podemos decir que nos lo venda Amazon. Yo sinceramente recomiendo comprarlo en Amazon siempre que podáis. Esta página dispone de un complemento para nuestro navegador. En este caso es Firefox. La utilidad de este complemento es que mientras estamos navegando por la web de Amazon, solo tengamos que pulsar un botón y nos dirá el histórico de precios del producto. Así como el precio mínimo. Y podemos decidir si nos interesa comprarlo ahora o seguir esperando. Otra página donde podemos ahorrar bastante dinero al comprar es Aliexpress. Esta tiene ofertas los días especiales como Navidad, Black Friday, etc. Pero como es habitual, estas ofertas no siempre son del todo ciertas, sino falsos descuentos. Para evitar que nos engañen con estas falsas ofertas, solo tenemos que ir al producto que queremos. Por ejemplo este. Copiar el enlace del producto y ir a esta otra web. Chin Price o Chin Price. Pegamos el enlace. Le damos a buscar y nos dirá el histórico de precios igual que en las anteriores webs. En este caso, 3.22 es el precio mínimo que ha tenido. Pero ha llegado a estar a 5.97. También podemos ver si hay otros vendedores que venden el mismo artículo más barato. Y obtendremos unos datos de precio medio bastante buenos. Esta página también dispone de un complemento para el navegador. El cual nos dirá el precio histórico solo con pulsar un botón cuando estamos navegando por la página. Está disponible para Google Chrome. La siguiente página es Pack Link. Es una página que nos permite ahorrar en las compras, pero sobre todo en las ventas. Ya que es la que se encarga de los gastos de envío. Cuando tú compras algo por segunda mano normalmente, el vendedor incluye unos gastos de envío que suelen ser demasiado altos. Pero podemos conseguir unos gastos de envío de hasta la mitad de precio usando esta web. Yo lo he usado para enviar por correos y doy fe de que se ahorra bastante. Puedes utilizar la misma oficina para hacer el envío que harías normalmente. La única diferencia es que tienes que comprar el envío antes en esta web. Se puede pagar por Paypal o por tarjeta de crédito. Y para usarla es muy fácil. Solo tienes que introducir el peso del artículo. Por ejemplo, un kilo. Largo en centímetros. Ancho y alto. Un cubo de un kilo sería. Luego poner desde donde lo envías poniendo tu código postal. A ver... Y lo quieres enviar dentro de España a otro sitio. Das a buscar. Y como el envío es nacional, te dirá los precios de envíos nacionales. Aquí salen los precios ordenados según el tiempo de envío. Desde 24 horas con agencias privadas. 24,48. Una entrega de 48 a 72 horas utilizando correos. Aquí te dice las opciones que te admiten. Por ejemplo, puedes decir que sea de domicilio a oficina. Esto significa que te recoge un cartero el paquete en tu casa y lo envía a una oficina para que la otra persona lo recoja. Y este es el precio que ofrecen por enviar un kilo. El precio de enviar el mismo paquete directamente desde correos sería 7,59. Casi el doble. La única diferencia es que incluye la entrega domiciliaria. Esto significa que pagas el doble porque a la persona le envían el paquete a su casa. Aunque de todas maneras, si esta no se encuentra en casa, le dejarán un aviso y tendrá que hacer lo mismo que si hubiese pagado la mitad. Esto es, ir a la oficina a recoger el paquete. Pero podemos elegir directamente esta opción y que nos salga mucho más barato. ¡Suscríbete al canal!